hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal desde linux con amor lo que será el primero de una serie de vídeos en los cuales os voy a explicar de una forma muy sencilla cómo instalar hlinux en una máquina virtual de acuerdo porque una máquina virtual primero porque es la única forma que tengo yo de poder mostrar los paso a paso de forma continua cómo hacerlo y en segundo lugar porque yo creo que para el usuario al que ha dirigido este vídeo está más pensado primero probar en un entorno virtual de acuerdo en este vídeo vamos a hacer un par de consideraciones lo primero que esas linux vale muy someramente como grabar un medio de instalación y ahí os enseñaré el software que yo utilizo valena eche para posteriormente enseñaros en nomeboxes que ya en alguna ocasión ha aparecido en el canal en nomeboxes hacer una instalación de arch linux de una forma muy sencilla de acuerdo vamos a empezar lo primero de todo vamos a abrir la página web del proyecto de arch linux y de una forma bastante simple os voy a mostrar un poquito qué es la distribución vale bien la distribución es del año 2002 que es cuando fue concebida una distribución ya que lleva ya un bastante tiempo en el panorama linux qué tiene una fama de difícil con razón y tiene también la forma de ser muy estable y con razón es una distribución que como veis aquí en el encabezamiento dice que es simple y ligera vale la paquetería que lleva incluida esta distribución es mínima y muy bien mantenida por lo tanto cuando alguien instala arch linux lo que tiene es una distribución muy estable de acuerdo a pesar de de tener una filosofía rolling release que ahora os explicaré qué significa bien en arch linux la instalación es compleja de por sí es compleja o por lo menos la instalación convencional es compleja en las webs en la web mejor dicho de arch linux si por ejemplo escribimos aquí instalar arch linux como podemos ver mejor desde desde google vale vamos al resultado que nos enlaza a a la wiki de arch linux y aparece aquí los pasos a seguir para instalar arch linux de una forma guiada de acuerdo yo en su día hice una instalación de este tipo vale en un equipo virtual evidentemente y la verdad es que me llevo un rato me demoró un rato y él y bueno aprendí aprendí y seguí los pasos y me pareció pues un aprendizaje por lo menos saber qué es lo que estamos tocando no simplemente copiar y pegar comandos sino intentar entender los comandos vale entonces lo primero cualquier duda que tengáis de la instalación es muy probable puesto en un comentario el 70% más del 80% de los problemas que podéis tener en arch linux lo vais a resolver a través de la wiki de acuerdo y está todo muy bien documentado también en español que eso quizás sea un problema para mucha gente bueno pues también viene en castellano de acuerdo bien filosofía de arch linux hemos comentado que arch linux es una distribución que a pesar de ser de rolling release es una distribución bastante estable parece una contradicción pero no lo es y es que arch linux contiene paquetería paquetería actualizada vale rolling release significa deliberación continua cuando sale una versión de uno de los componentes automáticamente arch linux lo pone en repositorios y actualiza no actualiza no actualiza no actualiza tiene la posibilidad del usuario de actualizar de acuerdo y digo el usuario porque es el usuario el que es responsable de instalar o no instalar cierta paquetería vale arch linux es una distribución que yo la consideraría como un lienzo en blanco donde tienes una paleta de colores infinita y el usuario es el que decide que tonalidades da el cuadro no o sea analogía de acuerdo entonces tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes ventajas es simple vale está bien traído esto que es simple es muy simple tiene una paquetería base muy muy básica vale la redundancia tiene poca paquetería hace que sea ligera por tanto porque ocurre el mínimo número de servicios ya sabemos que cuando instalamos una distribución pues alguna derivada de Ubuntu o una derivada de Debian o una derivada de cualquier incluso de arch linux el desarrollador o o puede ser de alguna forma el equipo de desarrollo incluye cierta paquetería que hace que el equipo funcione o mejor la distribución funcione de una forma determinada ¿no? para enfocar su uso a un determinado perfil y arch linux pues no tiene eso arch linux es como es simple básico si quieres algo la wiki y si no pues tu te instalas los servicios que necesites ¿de acuerdo? dicho esto descargarnos la ISO para descargarnos la ISO tan sencillo como ehh irnos al enlace de descarga aquí en download aquí en en la esquina superior derecha le damos a download y elegimos las distintas opciones que hay pues yo siempre he dejado la opción de torrent vale, descargado por torrent vale, ya lo tengo ya descargado abriríamos con nuestro con nuestro cliente de torrent en este caso yo tengo qubit torrent vale abriríamos con qubit torrent y descargaríamos el paquete ¿vale? la ISO una vez descargada ISO cogemos un pendrive pendrive pequeña capacidad tampoco falta que sea demasiado la imagen no pesa más de 800 megas a ver lo tengo aquí en descargas si tengo aquí a linux 871 megas no pesa demasiado y lo grabamos con pues un software que yo uso quizá bastante y que voy a aprovechar este vídeo también para enseñaroslo lo tengo aquí en app image valena esher vale, de acuerdo le damos a ejecutar y valena esher es una forma sencilla de esplasear usb metemos nuestro usuario en el disco en la unidad de usb le daríamos a flash from file seleccionaríamos y aquí elegiremos la ISO nuestra select target aquí seleccionamos nuestro usb vale y le damos por último a flash hay que tener cuidado si tenemos varios usb enganchados en nuestro equipo en almacenamientos externos tener cuidado de elegir el correcto porque si no formateamos el usb vale yo lo recomiendo bastante valena esher es un software bastante sencillito y como que veis que es va paso a paso son tres pasos simplemente hace una verificación de la grabación que yo creo que es bastante interesante sobre todo para ver si hay algo corrupto se pueden todas estas cosas se pueden también evitar hay ciertas características pero bueno es un solo sencillo y os recomiendo que lo descarguéis la app image si podéis y si bueno en multiplataforma también está para windows para que para los usuarios de windows también puede emplearse vale dicho esto vamos a empezar nos abrimos el software de virtualización vale en este caso yo tengo virtualbox y cajas por comodidad voy a hacerlo con cajas vale porque virtualbox muchas veces da cierta voy a poner a ver voy a ponerme la imagen me voy a poner aquí por arriba más o menos eh virtualbox alguna vez tengo algún problema sobre todo con linux ¿no? con windows y bueno me instalo las guess additions y me coge bastante de la resolución pero con linux a veces le cuesta un poco o tienes que andar meterte en comandos y bueno es bastante más tedioso entonces prefiero prefiero hacerlo con cajas que funciona realmente bien y para el uso este es más que suficiente de acuerdo bien para crear una caja ya lo vimos en el vídeo anterior tengo aquí como veis el original que lo instalé ayer por la noche y luego una versión maqueada que es la que os he enseñado en el vídeo anterior vale vamos a darle aquí a la tecla más para añadir una máquina virtual decimos crear una máquina virtual seleccionamos nuestra iso en plantilla no vamos a poner nada nada exactamente igual le damos a siguiente y vamos a personalizar la instalación vale la instalación esta que tengo por aquí tiene 4 gigas de memoria RAM vamos a hacer una instalación muy parecida 4 gigas de RAM vale y vamos a dar un poco más de disco vale vamos a darle por ejemplo pues 30 gigas el mismo que tenía 30 gigas de acuerdo bien le damos a crear y automáticamente empieza el instalador de acuerdo vale está cargando los componentes necesarios para para la instalación tenemos un poquito de paciencia y ya está ya tenemos este es el instalador de acuerdo que poco amable es para los que estamos ya acostumbrados a tener una GUI ¿no? un una interfaz guiada gráfica ¿no? sobre todo te encuentras esto en comandos y quizás pues echar al usuario no ver la echa para atrás de acuerdo y es normal existen alternativas que bueno si queréis lo vamos comentando en otros vídeos para estar de una forma un entorno semigráfico vamos a decirlo yo os voy a enseñar un método un método podéis utilizar el que queráis si se encuentras alguno más con internet pues podéis también utilizarlo evidentemente si vamos a de nuevo tenemos de la virtual tenemos en Firefox y escribimos aquí en en Google escribimos así install de acuerdo y nos vamos a la wiki de Ars vemos que a ver esto es un incógnito a veces en la cámara a ver voy a ponerlo ahora aquí vale ahí bien Arsista es un como dice es un es una librería de ayuda es un intermediario para hacer una instalación guiada entre comillas de acuerdo aquí habla de bueno de las distintas de las distintas mejoras que hace ¿no? pues bueno sirve para configurar los archivos locales aunque ya el otro día tuve algún problemilla lo enseñaré luego después seleccionar los mirrors partición de discos formatea particiones conquistación nombre del host instalar bootloader o sea ahí hay varias digamos que existen es bastante permite hacer todas estas cuestiones ¿no? de forma semiautomática ¿no? y para ello simplemente lo que hay que hacer es escribir este comando o sea no sabes en el medio de instalación como decimos ejecutar este este paquete que ya viene preinstalado en estas versiones estas versiones en estas ISOs que están se suben ¿no? pues de alguna forma hay otra cosa que es importante ARS no tiene versiones ARS no tiene versiones ARS lo que tiene lo que genera ARS son digamos instantáneas ¿no? cualquier distribución rolling release carece de de versiones son instantáneas que sacan pues bueno unas ciertas prestaciones o unas ciertas mejoras pero como tal tú has instalado un ARS ahora y dentro de 7 años tener el mismo ARS totalmente actualizado y funcional si no si no has roto el sistema o te has cansado de él entonces pues bueno la ventaja es esa ¿no? el tener un ARS funcional sin necesidad de reinstalar ni de versionar ¿vale? entonces nos vamos a lo sencillo ya a ver si puedo si pudiera que no lo sé hacerlo un poco más grande no lo vais a armar se ve ¿no? o sea yo no se ve bien sí bueno sin más ejecutamos el comando que como hemos visto es ARS install damos enter y automáticamente pues tenemos este C interfaz gráfico ¿no? al final esto no es gráfico es por comandos pero bueno tiene un asistente ¿de acuerdo? lo primero que nos que nos habla es del es del layout ¿no? del del idioma ¿no? lo primero que tenemos que hacer es entendernos con el sistema ¿no? que 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 idioma nos vamos a hablar ¿no? importante importante bastante importante yo lo estoy haciendo con una máquina virtual evidentemente la máquina virtual coge el host si va por wifi por wifi si va por cable por cable en la red el host lo hace como lo hace como si fuera una conexión cableada yo recomiendo instalar linux con cable ya sea tu equipo portátil o de sobremesa sobremesa casi todos tienen porto rj45 pero si tienes un equipo portátil eh es preferible que lo hagas con conexión de cable ¿de acuerdo? una vez que has instalado has instalado el equipo el hayas instalado el software en realidad eh los debes se te van a reconocer ¿de acuerdo? pero durante la instalación por no andar configurando levantando los puertos del wifi y demás bastante mejor es esto ¿de acuerdo? bueno dicho esto empecemos a preparar la instalación lo que tenemos que elegir es el idioma ¿no? el como nos comunicamos ¿no? en este caso la opción 6 es el español entonces elegimos el 6 ¿vale? y lo segundo que nos pide bueno pues hablanos un poco de tu de tu teclado ¿no? porque cuando me metas las teclas tenemos que saber exactamente si es una ñ si es una cedilla o qué es ¿no? entonces elegimos que el el español el español que es el 45 el español el número 45 vale eh aquí habla de eh aquí habla bueno pues de dónde vamos a descargar ¿no? dónde vamos a dónde vamos a descargar los paquetes vale podemos elegir eh varias opciones ¿no? dónde dónde vamos a descargar de dónde lo vamos a descargar bueno por favor descargar desde desde el 0 que es el bueno el disco ¿no? los discos en los cuales se encuentran eh los paquetes en principio pues yo siempre pongo eh siempre elijo la opción 1 ¿no? la opción 1 ¿no? la opción 1 vale que es el disco el disco físico ¿de acuerdo? y dice bueno ahora vamos a ver los discos hay que formatearles ¿no? ¿de qué forma te lo vas a dar al disco de instalación? ¿vale? al disco a este disco disco duro ¿no? que en este caso es un disco virtual yo recomiendo siempre hacerlo hacer instalaciones VTRFS porque son más eficientes para SSDs si tenemos SSD si tenemos disco mecánico vamos a utilizarlo indistintamente pero para discos SSD yo recomiendo elegir VTRFS entonces marcamos la opción 0 esto si quieres encriptar el disco en mi caso pues no lo encripto aunque tenga portátil pero no no encripto no encripto la información quien quiera que la encripte el nombre del host bueno pues vamos a poner el nombre ¿no? el nombre del 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 equipo ¿no? pues vamos a hablar de Asilinux ya que la distribución es Asilinux pues Asilinux ¿vale? si tu PC le quieres llamar eh PC Antonio pues bueno tienes que ponerlo todo junto eh no reconoce cada tres ni espacios no reconoce espacios bueno le pongo siempre el nombre de la distribución le vamos a enter contraseña de root ¿vale? recomendado eh siempre poner contraseña de root y es más sería mejor de que pusierais una contraseña de root que no es para la del usuario entonces por ejemplo ponemos aquí una contraseña de root ¿de acuerdo? y hay que repetirla ¿de acuerdo? bien ahora nos pide crear un usuario pues en este caso pues bueno vamos a crear un usuario que pues va a ser mi nombre ¿vale? es mi nombre y la contraseña pues bueno eh eh pues no se lo he puesto bien no, 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 no vale vale luego dice que si este usuario eh es un super usuario es decir si metemos usuario dentro de el grupo de subvers en este caso como yo soy el único usuario del equipo pues podría decirle que si vale de acuerdo y así pues no tienes que andar eh logueandote como super usuario a esta paquetería que al final es un comando más vale yo en este caso como soy el único usuario de esta máquina encima es una máquina virtual que la voy a borrar en cuanto termine pues bueno eh voy a decir que si que que yo soy super usuario que mi usuario va a ser super usuario digamos que si y ya pues bueno ya hemos terminado de acuerdo si hubiera más usuarios pues podría eh Antonio Javier María Carlos el nombre que 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 corresponda de acuerdo sin más cuando terminamos le damos a enter si no vamos a meterle más le damos a enter y continuamos con la instalación eh te pide te dice bueno eh digamos que que ahora vas a elegir un tipo de instalación tienes una instalación de escritorio que es la que vamos a elegir una instalación mínima el campo servidor una instalación de XOR en principio en principio en principio yo siempre elijo la opción 0 la de desktop mmm seguramente que la mayoría de vosotros elegéis elijáis la opción de desktop entonces simplemente elegimos 0 para continuación elegir el entorno de escritorio que entorno de escritorio vamos a instalar bueno yo que soy fanático de Nome pues instalamos Nome que es la opción número 5 si quisieramos Cinnamon 2 en fin ya elegiríamos nuestro entorno de escritorio bien las gráficas vale y aquí bueno aquí eso va en función del hardware eh hasta ahora hemos hecho una configuración salvo la selección del disco eh una selección de de paquetería básica ¿no? de configuración básica ahora tenemos que decir el hardware gráfico ¿de acuerdo? eh si tenéis una tarjeta AMD Wattie pues podéis elegir la opción 0 si tenéis si queréis los drivers open source por defecto vale sería la opción 1 por defecto si queréis la opción de Intel opción 2 Nvidia la opción 3 y si es un medio de virtualización pues la opción 4 ¿vale? en el principio yo siempre cojo la opción 1 aunque si bien es cierto que por ejemplo este PC portátil que tengo monta NVIDIA ¿podría instalar los de NVIDIA? sí también se puede instalar los de NVIDIA o superinstalar posteriormente ¿vale? entonces en el primer arranque nuevamente yo lo que hago es instalar eh todo super source ¿vale? en este caso pues iba a hacer lo mismo si por lo que fuera necesitarse instalar los drivers de NVIDIA porque no funcionasen bien ya los instalaría posteriormente eh cuando ya esté arrancado el sistema ¿de acuerdo? pero bueno le damos a enter ahora nos dice oye que sepáis que el servidor de audio el server de audio ya es pipewire en vez de pulse audio digamos que ya se está haciendo la migración ya pulse audio ya está pasando a a mejor vida pues decimos que sí que queremos instalar pipewire ahora vamos a tener nuestro server pipewire eh instalado en nuestra versión de hash ¿vale? hacemos enter y ahora que dejemos el kernel yo particularmente siempre recomiendo eh utilizar el kernel el lps ¿vale? para cualquier usuario convencional ¿vale? aunque bien es cierto que yo utilizo las versiones más recientes del kernel y si quisiera pues eh estar con otro kernel pues ya me he instalado yo el kernel que me me interese pero bueno como es una máquina virtual y como esto es bajo recomendaciones mías elegimos la opción 2 lts que creo que anda creo que es la 5.10 el linux normal creo que era la 5.13 ahora lo comprobaremos ¿vale? dejemos este kernel el kernel y luego puedes decir instalar más ¿vale? ya tienes el linux y el linux lts ya tienes esos 2 instalado bueno vamos a dar a enter como que ya está todo ¿vale? dice que si queremos instalar software de terceros pues facebook o cualquier otro navegador web por ejemplo cualquier paquete se pueden poner los paquetes que queramos dejando poniendo un espacio un espacio blanco entre ellos en este caso se tendría que instalar por ejemplo el navegador web ¿vale? eh la configuración de la de la conexión de red bueno ¿de dónde va a coger los paquetes? ¿cómo vamos a coger los paquetes? ¿no? en este caso bueno decimos que lo vamos a coger a través del del puerto de red en este caso más reconocido el ns3 es el puerto ethernet pues simplemente decimos que bueno que la interfaz por lo cual se va a descargar estos paquetes va a ser a través de ethernet ¿de acuerdo? entonces decimos la opción 2 ¿de acuerdo? insisto os recomiendo hacerlo eh la instalación por cable de red y así os evitais el 90% de los problemas ¿de acuerdo? enter y aquí le decimos bueno si queremos hacer una instalación por si nos vamos a conectar por IP estática o por DHCP lo primero bueno es el DHCP vamos a enter y aquí ponemos por el time zone ¿no? aquí escribimos Europa Madrid ¿de acuerdo? de esta forma si estuviésemos en en otro país por ejemplo en México pues pondríamos eh América México o la zona que corresponda que corresponda vale le damos a enter eh dice que si queremos sincronización automática decimos que sí sincronización automática para los para los para los servers decimos que sí vale aquí viene un poquito de la descripción ¿no? la descripción del la descripción del la descripción del script este ¿no? que hemos generado tenemos que generar un script y es lo que vamos a pasarle al al instalador le damos a enter le damos a podemos revisar echar un simple vistazo eh a todo esto hay cositas que seguramente yo os digo que tenemos que volver a configurar porque no se van a instalar del todo bien pero bueno le damos a enter lo que hace es el formate del disco se demorará un tiempo y ya va a comenzar la instalación básicamente esto es todo lo que tenéis que hacer hay que estar atento porque en algún momento sí que nos pide confirmar eh pero sería una instalación ya semi-automática ya eh poco más poca intervención más tenéis que hacer durante el mismo ¿de acuerdo? instala paquetes bueno y mientras tanto mientras tanto no demora mucha distracción pero os voy a ir comentando algunas cosas de eh de ARS porque yo creo que son interesantes y que las veremos ¿de acuerdo? a ver a ver hay algo que que os voy a comentar aquí voy a dejar esto así más o menos para ir viendo bueno esta pantalla me la voy a llevar para el otro lado me la voy a llevar aquí por tenerlo controlado y os voy a enseñar os voy a enseñar eh la wiki de ARS un poquito eh vamos a ver un poquito la wiki porque seguramente lo que más lo que más lo que más tierria le da al usuario de Linux es el terminal ¿no? y luego después también digamos la el no saber a dónde acudir son las dos cosas que yo creo que el usuario de Linux más le puede dar tierria ¿no? dónde va a tener soporte ¿no? dónde va a encontrar el soporte y el terminal las dos cosas que más miedo dar a ver el 70% 80% de los problemas que tengáis lo vais a resolver en las wikis las wikis oficiales entonces yo os recomiendo que cuando tengáis un problema está el apartado de foros y aquí está por ejemplo el rincón del novato en un caso bueno tenéis aquí una cantidad de post y de temas brutales eh seguramente eh aquí vienen todos los todas las estas todas las las categorías ¿no? pues ahora vamos a ver el rincón del novato y aquí bueno pues aquí aparecen distintas distintas distintos problemas planteados por ejemplo yo que sé vemos aquí por ejemplo que el interfaz del de wireless nos aparece pues aquí aparece bueno aquí aparece un una descripción de un en este caso de un usuario y en el cuerpo bueno aparece aquí un pues eso el problema que tiene y y bueno y como funciona y la gente pues le le responde le responde en este caso he elegido un post poco afortunado porque el mismo eh lo ha solucionado no sabe como pero lo dice no se como pero va a funcionar muchas veces muchas veces muchas veces es una actualización pues te puede dejar un poco de aquella forma y luego apaga y encender y y se soluciona o un o un parche posterior que a lo mejor publican a poco tiempo vale aquí hay muchísimos o sea el lagging por ejemplo de un de un de un de un de un tospad bueno la gente interactúa te remite por ejemplo si hay un topic que se está tratando de otro hilo pues eh te van a te van a ayudar de acuerdo no van a te van a redireccionar a ese vale no suele ser yo por lo menos pocos foros he visto de gente que que te hate de mala forma no o que te bane poca gente pocos foros y más de linux eh en ese a ese respecto yo creo que que linux y la comunidad sobre todo la comunidad es bastante bastante colaborativa vamos a decir de acuerdo bien que bueno tienes las wikis vale y los foros vale si queremos tenemos aquí las wikis vale para un tema en concreto por ejemplo podemos ir a la instalación que es lo que antes he googleado y aquí la instalación viene paso a paso como se hace desde la desde el digamos las comprobaciones del de la iso que que nos hemos descargado vale preparación de los discos formateo de los discos viene aquí todo lo necesario para dejar nuestra distribución funcionando de acuerdo evidentemente nos podemos encontrar tutoriales en internet en cual pues venga esto mismo más la paquetería como se instala aquí no te dice cómo instalar nombre en este topic en concreto si tú te metes aquí en las wikis y escribes nombre por ejemplo nombre español y hablamos por ejemplo de instalación te viene cómo instalarlo vale qué paquetería tienes que instalar cómo habilitar el el servicio de inicio de sesión viene 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 cómo hacerlo viene cómo hacerlo es cuestión de leer y saber la documental saber primero a ver y esto sí que es aunque no solamente para esto para todos los aspectos de la vida uno tiene que saber exactamente qué es lo que quiere y qué es lo que le pasa y si no sabe qué es lo que le pasa debe de aportar información suficiente como para que los demás lo entiendan si los demás te entienden posiblemente te puedan ayudar vale eso es importante entonces si sabemos cuál es el problema tenemos dos opciones o tres varias hay muchas opciones pero si queremos ser más eficientes muchas veces acudir a webs oficiales como por ejemplo esta de aquí vale le das linux y acudir a su wiki o acudir a los foros y leer un topic en concreto y encontrar un topic en concreto pues nos permite tener una mayor visión de del problema o de los problemas que podemos tener y tener herramientas para el futuro ¿de acuerdo? bien vamos a ver cómo va la instalación pues la instalación la verdad es que es relativamente rápida ¿de acuerdo? también aquí depende mucho de la conexión a internet que tengamos en casa evidentemente pero bueno entonces aquí pongo un ejemplo de nome en vídeos posteriores os voy a enseñar cómo dejar arch bien ¿vale? de acuerdo o sea dejarlo bien cómo configurarlo después de instalarlo cómo configurarlo cómo qué paquete es instalar ¿vale? por ejemplo ya hablé de de ello el otro ayer en el vídeo de ayer por ejemplo hablo de aur vale aur 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 es un repositorio es un repositorio es un repositorio por decirlo de alguna forma a ver cómo lo explico aur es como un cajón un cajón un cajón en el que mmm cada usuario cada usuario cada usuario ehh ehh coloca su ehh su software coloca sus paquetes sus paquetes compilables los coloca en aur y los deja a disposición de la de la comunidad ¿de acuerdo? ehh es un repositorio un tanto comerciano por eso ehh un poco comunitario es comunitario y ahí pues cada usuario de de ars ehh pone las paquetes que consideren en aur hay muchísimos paquetes ehh y otros que lo van borrando entonces muchas veces joder pues esto antes estaba y ya no está o lo han actualizado y ahora no está bueno puede ser vale normalmente lo que no encontréis en aur es raro ¿de acuerdo? un paquete una funcionalidad nueva algo que no que no estaba puede estar a lo mejor en un tiempo ¿vale? o un software o un determinado paquete a lo mejor se actualiza ¿vale? dando una nueva funcionalidad ¿vale? aún lo utilizaré en vídeos posteriores y y ahora os voy a hablar de por último y ahora nos vamos otra vez a la instalación a ver como vamos como vamos vale bueno lo último que os quiero hablar sobre la web es ehh un paquete que que para mí es de lo mejor que hay que es PAMAC PAMAC para mí es sin dudas ehh incluso mejor que SINAPTIX de Debian para mí para mí es el mejor gestor de paquetería que hay en Linux porque es rápido es muy rápido de hecho instalar software desde el terminal o desde PAMAC es igual es muy rápido más rápido que en Debian por ejemplo y en Fedora para mí Fedora es la más lenta entonces la paquetería Fedora yo creo que es bastante más tosca de instalar pero AX por ejemplo instala súper rápido con Pacman Pacman es más rápido por ejemplo que APT y de luego mucho más que DNF pero PAMAC que es en interfaz gráfica esa 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 GUI esa UI de de Pacman ehh es que sinceramente es es que es fabulosa eh seleccionas el programa escribes el nombre del programa lo seleccionas y le das al bapocito instalar por eso digo que digo que cuando una vez está configurado ya nuestra distribución AX puedes estar funcionando con la misma años y años y años sin ningún problema sin ningún problema de acuerdo de acuerdo sigue instalando el la máquina virtual de acuerdo ya ya irá quedando quedando menos para el mismo ya empezamos con la instalación dentro de la actual ehh ehh dice que si ehh que si queremos ehh ch-roll si queremos ehh para lo mejor la pos instalación ch-roll y demás le decimos que si espérate que esto no me ha capturado le decimos le decimos donde estas el punteo hay veces que esto de las virtuales es lo malo que tiene le decimos que si vale pues ya bueno si queremos hacer algo más hemos instalado el el hemos instalado ya todo completo ya en principio está instalado nuestro as de acuerdo si escribimos aquí reboot reiniciaríamos bueno a ver el reboot falta no hace caso nada jajaja no hace caso bueno no hace caso bueno pues nada no vamos a iniciar ehh desde aquí decimos reiniciar si no reiniciaremos nuestro equipo vale se hace que no nos deja reiniciar desde desde terminal bien bueno vamos a ver 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 ya en un principio ya empezamos a ver algo ya empezamos a ver algo de luz ya nos ha logueado nuestro usuario de acuerdo y tenemos nuestro nuestro nombre 40 40 vale ya tenemos aquí nuestro nombre 40 después de instalar ars linux vale para que veáis que es lo que que es lo que instalamos esto es lo que instalamos estamos un nombre 40 vanila totalmente totalmente vanila y no voy a tocar mucho el sistema porque quiero que veáis lo siguiente vale voy a poner aquí h top para que veáis la carga que tiene el sistema no sé si lo podéis ver bien un nombre un señor nombre 40 está consumiendo 581 megas de memoria con h es decir los servicios que está corriendo con h tub incluido 581 megas bastante menos que por ejemplo en debian debian consume más vale y aquí tenemos todos a los que quería enseñar se ejecutamos no sé si el paquete no vamos a instalar el paquete sí sí no bueno Bueno, a lo mejor no está para Asha, pues si estábamos NewHedge, y hacemos así, habéis visto lo rápido que se ha instalado, se ha instalado súper rápido, vale, y esto es lo que tenemos, 732, voy a ponerlo un poquito más grande, 732 paquetes instalados, 940.4, 591 MB de RAM, y el kernel 510 LTS, que es lo que había dicho antes en el vídeo, kernel 510, de acuerdo, bien, esta yo creo que va a ser la imagen, la imagen definitiva, de tomar esta captura, voy a tomar esta captura mejor, y nada más, esto sería la instalación de Ars Linux, en próximos vídeos os voy a enseñar algo de configuración, porque como podéis ver por ejemplo, veis que aquí aparece en inglés, aunque en la instalación, cuando se genera el script aparece que sea en español, bueno, es un pequeño error del instalador, pero bueno, todo tiene solución, como digo, a través de la wiki, nada más, es un vídeo largo, espero que os guste, que os sirva, el próximo vídeo será bastante más cortito, y nada, a disfrutar de Ars, un saludo y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!